Omito fo, mi nombre es Shi Yanming. Soy de la 34 generación del Templo Shaolin de guerreros y guapos monjes. Soy el fundador y el abad del Templo Shaolin de los Estados Unidos. Te doy la bienvenida, doy la bienvenida a todos, al Templo Shaolin de los Estados Unidos, su arte marcial, su Kung Fu, su filosofía Chang y a su curso en línea de aprendizaje. Omito fo, te doy la bienvenida y la bienvenida a todos, a nuestras primeras lecciones, Calentamiento del Templo Shaolin. Si quieres entrenar arte marcial, quieres tener un físico sano, una mente sana y practicar con tu espíritu. Esta es la forma de hacerlo. Protegerás tu físico al igual que tu vida, para no ser herido, para no ser lastimado. Doy la bienvenida a todos a la infancia. Recuerden, ser un niño es tener una mente pura, un corazón puro, sin preocupaciones, felices todo el tiempo y sin estrés. Por eso digo que invito a todos a darles la bienvenida a la infancia. Cuando éramos niños, no teníamos experiencia en arte marcial. Cualquier cosa que pensáramos, cualquier arte marcial o disciplina, simplemente lo practicábamos, puesto que no teníamos nada. Sin estrés, con mente pura y corazón puro. Vean a un niño, se ejercita, corre y corre, durante horas sin parar. Y nunca se sienten cansados. ¿Por qué? Porque no piensan, porque no están preocupados, porque no tienen estrés. Tienen una mente pura y un corazón puro. La vida tiene de todo, y la vida no tiene nada. Si practicas arte marcial, si practicas Kung Fu Shaolin, o filosofía del Templo Shaolin, vas a tener grandes beneficios. Yo puedo decirte eso, porque lo sé, porque lo hago. Por eso quiero esparcirlo, esparcir este conocimiento a todos, a todo el planeta. Lo voy a compartir contigo. Lo voy a hablar fuerte, para que me entiendas claramente lo que significa el arte marcial y el Kung Fu. Todos los estilos son hermosos. Todos los estilos son fantásticos, dependen de ti, de cómo los digieres, de cómo los tomas. Om Itofo.